falta, siga, siga, bien por el juez, le pega Mejía, buen remate de derecha, una constante en Josué Mejía y esta vez nuevamente avisa, estuvo cerca señor Molina Y Mejía el más peligroso de RSH, cuidado Atención, vio con la categoría con la que bajaba esa pelota el Puma Sandoval, por poquito, ah, por poquito se manda uno de sus acostumbrados golazos, hubo desvío, habrá tiro de esquina para Baínco Es un jugador de muchos quilates del Puma Sandoval, tiene mucha técnica y además tiene un remate endiablado que pone a sufrir a cualquiera Juega hacia atrás, acá usted le lanzó unas flores y lo quemó